Hola amigos ya estoy de vuelta aquí con otro vídeo donde estaremos abriendo este último paquetito que tengo aquí o esta bolsa con tarjetas verdad viejitas que compré en ebay esta vez estaremos abriendo estas que son el 2014 flash fire wow hace más de cinco años bueno no hace cinco años que salieron estas tarjetitas no tengo ni una de flash fire entonces pues estoy contento de que pueda tener algunas como pueden ver son bastantes vamos a tratar de ir un poquito rápido para que se vean porque espero que van a haber muchas repetidas ya que tiene una cantidad enorme algunas no están muy bien por la parte de atrás o sea que esta colección tal vez no salga tan buena como las otras pero ya sabía yo que pues ese riesgo existe tenemos un buen bonchecito de las tarjetas de como se llaman holográficas así que vamos a abrir un bonchecito primero no creo que estén en orden así que vamos a ver entonces voy a poner estas aquí voy a empezar voy a empezar con este bonchecito ok I'm gonna start with this one I'm gonna go a little bit fast let me see if I can get close to the camera so we got I'm not gonna name it I'm just gonna go real real quick so you guys can see it because I'm pretty sure we're gonna have lots and lots of duplicates so if anything you can pause the video and take a look at the cards but yeah these are cards from 2014 I don't have oh wow Tragalgi there's many Pokemon that I don't remember ever seen and I thought uh you know I know pretty much all the Pokemon at least at least I thought that I already saw all of them or seen all of them but no looking at all these cards from all this old series makes me realize how much I miss how many Pokemon I don't know look at this one have a look this is brand new to me I don't remember this Pokemon Kali Magnetic Storm, Snizzle those are the types of Pokemon you don't see that often so it'll be cool if they can bring those back in the new ones and the newer uh editions right the new series this is pretty cool me gusta esto, uh, que es esto, Scrafty, se ve padre ahi Roserate Metapod Geodude Riesel, Fletchling, Ponita Spur, Piki, Flatzel wow, mira Sligu wow se ve padre so I have a lot of men to choose from here so that's good we got a bunch of doubles of the same one that's even better so I can pick the ones ooh Durant that looks cool I can pick the ones in the best condition alright let's go with this bunch here Groomie for a throw yeah like you can see ooh, Blacksmith Ultra Ball as you can see we got a bunch of doubles so that's okay now if you see one that you want to exchange let me know we'll maybe get in contact and we, we can do some trading, you know uh, uh, War Ranger uh, Scraggy ese es padre, ese color así, amarillo con negro mhm, ese es padre la tarjeta uy Sered Flabebe Fibas Fletchling Geodude Groomie Heli of Tile Snizzle Loet Yeah, so a montón de, ooh Scrub Alright, not bad Okay Okay, vamos a agarrar otro pedacito, otro bunchecito mas let's grab another one more bunch like that and slowly, I wanna scratch him even more like I said, I don't look super awesome from the back, but Oh, that's better than nothing Here we go Oh, for it Hmm, what do you think? You think I have, uh, pretty much, uh close to 80% of the collection on all of these big bunches? Ooh Secret Ash So, it's only 106 the, uh the, uh, uh, 106 cards I need to check, double check to see if they have any more than that, like, secret rares or stuff like that I mean, I don't know if back then they had such a thing Peebas Peejee Mira Peejee Cee bonito Peejee Oh, mira Peejee Look at Peejee It looks so cute La vea vea Eeh, like this Uh, da da Uh, que es esto? Spritzi Ah, Peejot Peejot, Peejot Peejee Ah, they look awesome One of my favorite Pokemons, I have to say Maybe because they look like like, like a regular bird Uh, look too much like a strange Pokemon It's just a regular bird Well, not regular because they're huge compared to a regular bird Okay So Rapidash Ooh, Stunky Ooh, Heliolisk That looks cool Mmmmm 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 Caterpie Mmmmm Mmmmm Am I going too fast? Maybe I should Ooo Barba Uh Bar Bar Co Barbaco No future Renuncihaila I can't pronounce it A-Dadadadadada Du visit Barbat qual Hmmm Kay Not bad Looking pretty good Ooh Graveller Tu tul dun T de du duu ya es una cosa series wow, fledgling yadda fledgling ok, we're almost through most of these so, I got a good feeling that I have pretty much at least a 60% of the collection or more so all I have to do is basically just look for the their uncommons and most of the what you call them the holograms I guess R.O.P Durant again, Durant blacksmith looks you oops stunky oh, that's cool that's cool maractus este no lo conocía wow scraggy ok, oh, Magnet Storm so, básicamente ya se están repitiendo bastante entonces quiere decir que ya mas de la colección ya no va a haber muy bien, eso fue todo de las regulares that was all the regulares and now we're gonna take a look at the holograms let's see, we got a good pack look at that a good bunch, let's see so we got Jinx reverse hologram Dusknoir reverse hologram 2 Bergmite twice metapod C. Shiftry twice Gravelir vinical cheer dude Yuzul melodic alright melodic yeah pyro uh, dos veces snizzle helioptile ponita Flavete Flavete twice dos veces Frufrau Bruneri tenemos dos veces ah pyro C. and now we got the trainers tenemos Ultra Ball Palpat oh Sligu Krakrak Stunky Skontank Snizzle and Luxu wow que buena onda pues tenemos varias eh bueno eso es todo en cuanto a esta serie de Flashfire verdad que compre en Ebay estoy contento con estas tres últimas este colecciones que este compre porque están en bastante buena condición no como las otras que ay fue un desastre si ustedes se acuerdan para los que no han visto se las eh se las recomiendo que la vean para que empiecen a llorar junto conmigo porque salieron tan malas amigos eh les recomiendo una cosa que si van a comprar alguna colección pues eh tienen que estar pues eh decididos a que eh no no decididos pero tienen que estar al tanto de que alguna de las tarjetas o si no casi todas van a salir mal a condición porque uno no sabe quien las está vendiendo y muchas veces se ven ok en en las fotos que uno toma pero ya estando aquí en frente con la luz ay se ven tantos rayones y tantas algunas me llegaron que hasta estaban hasta dobladas parece que que las doblaron todas para ponerlas debajo de una mesa como para hacerle calza así de feas venían amigos pero bueno hasta aquí llegamos con este video espero se haya este divertido déjenme saber en sus comentarios que les parece de esta serie si ustedes las tienen tienen esta serie y si la pudieron este lograron terminar o les falta algo déjenme saber este si quieren cambiar también déjenme saber si si se puede lo hacemos amigos así que gracias por estar aquí nos vemos en el próximo video donde ya estaremos abriendo este tarjetas regulares ya creo que yo que no tengo más de estas por ahí este voy a darme una vuelta más pero creo que ya no hay más jejeje al menos eso pensé la última vez y estas salieron pero bueno nos vemos a la próxima ok thank you everybody for watching I hope you guys have a good time watching at these I mean looking at these old pokemon cards from the 2014 flash fire let me know if you have that collection and how far did you go where you managed to finish the whole collection are you still missing a couple of them I think that's it for the ones that I have I do have an vintage packet packs seal packs so I might probably open a couple of them I mean when I mean vintage they're probably like around 2011 2010 they're not you know like first edition or anything like that but to me they're vintage because well we're in 2020 almost so yeah they're all for me ok well I'll see you next time Master.con saying goodbye we'll see you next time it's all about house music house music house music you